... Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Bueno, de esta manera el candidato Sergio Massa de la Unión por la Patria acepta su derrota y dice que es el ganador Javier Milei. Los resultados no son los que esperábamos. No hay datos oficiales por parte de la Cámara Nacional Electoral, pero sí se sabe que ya el 86.59% de los votos han sido escrutados. Milei con un 55.95% y Massa con un 44.04%, lo que le da a Milei 11 puntos de ventaja. En los próximos minutos podría estarse dando una conferencia de prensa por parte de las autoridades electorales, situación que estamos esperando para poder informarle, pero ya usted lo acaba de ver en pantalla, Sergio Massa da a conocer que los números no eran lo que esperaban y que ya hay un ganador y no es precisamente él, sino Javier Milei. ¡Gracias por ver el video!